¡Hola, hola, colorines! Hoy os traigo un casimerito súper especial. Un fanito. ¡Fansese Adorator! Como veis, he conseguido al chico. ¡Fansese Adoration! Cuidado, ser viviente en el interior, porque es especial. ¡Hola, franceses! Soy Amparín y solo te quiero agradecer muy cañón por ser tan buena onda y amar a Destroyer, tanto como yo lo amo. ¡Eres la reneta del planeta! Aquí viene la firma autorizada de Amparín. Contrato comprometedor. Yo prometo firmemente cuidar este pinpollo. Son unos casimeritos súper especiales. Como veis, el casisuero es diferente al de otros casimeritos. Estos traen unas partículas de colorines. Este es el exclusivísimo suero fin-fun-fan. Alimento básico para la supervivencia de tu bodoque. Corroboda tu grado de fansesidad, incubando a tu fanito durante 5 días. Ve presionando los botones día a día hasta llegar a perforar por completo. No se vale hacer trampa, ya que este dispositivo cuenta con conexión wifi directa a casa de Amparín. Aguas. Si tu bodoque viene cagado, significa que eres el fansese más picudo. Pero, como veis, otros casimeritos son 3 días los que tienen que estar en la incubadora. Estos son 5. ¿Qué más nos dice por aquí? A ver, a ver, que por aquí nos hemos saltado lo que pone. Es superbrother de todita la banda neonatal. Aunque algunos lo ven un chirris de envidia, sobre todo por su piel transformante. Amparín es la única autorizada a regalarte este pimpollo que viene completamente revisado y que no corre ningún peligro. Si después lo quieres llevar a la clínica Destroyer, segurito lo van a checar de pe a pa. La prueba fansese máxima es cuando pones a tu crío a los nobres rayos del sol y su piel toma un color entre rosa y morado. Si es así, es que cuentas con un fanito de gueso colorado. Colócalo en el dispositivo Modum Operantis de tapioca festiva y rocialo con las perlas multicolor. ¡Se va a fascinar! Como veis, estos pimpollos poniéndolos al sol se supone que tienen que cambiar de color. Y aquí tenemos los que son. Uno, dos, tres. Yo he conseguido a Epifanio, oriundo de Culiacán y experto aguachilero. Ciclista nato y a su corta edad ya es abogado, a pesar de que su look muy machín es lo más tierno de la comarca. Luego tenemos también a Fanfarria. Es el ajonjoli de todos los moles. No hay pachanga sin ella. Si de suerte llega a tu casa, ponte las pilas y agárrate que ahí te voy. Y por último tenemos a Fanny. Dichayar, dicharachera, salerosa y mega divertida. Y así mucho más es Fanny. Si cayó en tu hogar, estoy segurísima de que te va a estar feliz. Oda al fansese. O noble fansese. Tú que ya has gastado demasiado en Destroyer y que tus progenitores se encuentran ya débiles de bolsillo. Pero he aquí un humilde obsequio de mi parte para agradecer tanto empeño en esta alegre marca. Este noble crío lleva por nombre Fanito y es Only For You. Fue una tirada especial que sacó Amparín hace ya unos cuantos años. Son muy poquitos los que se pueden conseguir. Yo he conseguido Epifanio, pero tengo que contaros un secreto. Tengo pedido ya a Fanfarria y Fanny. Guardadme el secreto. En otros vídeos, cuando las tenga, os las enseñaré. Sin más, vamos a sacar a nuestro fanito de aquí. A ver, vamos a desconectar primero el suero. Vamos a sacar el instructivo. Y como veis, le he conseguido nuevito a estrenar con todas sus cosas. Estoy súper contenta. A ver que le abrimos. ¡Ay, que está por ahí suelto! ¡Me encanta su cresta! ¡Es lo más! ¡Qué bonito que estás! A ver, trae su chupetín, su cordón umbilical, su neogarrapata, en este caso en color verde, su pañalete, que trae sorpresa. Ahora después lo veremos. Y vamos a ver qué más trae por aquí. Que estoy viendo por ahí atrás los papeles. A ver si conseguimos sacarlos. Perdón. Aquí tenemos los papeles. Como veis, aquí trae una toallita. Y aquí trae las bolitas que tendremos que echárselas en el último día, como ponía por aquí. Vamos a sacar el casi suerito. Mirad qué chulo es. No sé si lo podéis apreciar bien. Trae como pomponcitos de colores. Vamos a ver los papelitos. Que como me imagino, son como el resto de casimeritos. A ver si consigo abrirlo. Vale, su carnet identificativo, como siempre, con la fotito de nuestro epifáneo. La cartilla de vacunación. Igual que el resto. Y el acta de nacimiento. Como sabéis, yo no les suelo cambiar el nombre que ya en Destroyer les han puesto. Pero vosotros podéis ponerle el nombre que queráis. Yo al mío le quedaré con el nombre de Epifáneo. Bueno, ya que es un fanito, pues Epifáneo está bien. Y ahora vamos a ver un poquito el instructivo. Nos contará un poquito la historia de estos muchachitos. Un buen día estos pimpollos estaban muy apachurrados porque estaban solitos y no tenían quien los consintiera. De repente tuvieron la idea más rayada. Agarraron la nave más chipocluda que encontraron y salieron directito desde el mismito Neonatidland rumbo a la Tierra para buscarles papis adoptivos que los cuidaran y mimaran mucho. Los fanitos son pimpollos súper especial porque solo los fanceses de hueso colorado pueden adoptarlos. Les raya estar acompañados, así que cuídalos y consiéntelos mucho para que estén siempre felices. Tan pronto recibas a tu pimpollo, cárgalo, dale un beso y colócalo. Debe exofacto dentro de su caja impugadora. Antes de colocarlo, asegúrate que tenga su pulsera identificativa y escribe la inicial de su nombre. No lo toques de dos a tres días. Si no te aguantas las ganas, sácalo por 30 segundos y recolócalo en su caja. Bueno, esto es igual que todos los pimpollos, pero como habéis visto estos son cinco días, no tres, sino cinco. La amneo garrapata que se les enganchó como al resto de pimpollos y los cuidados. Por lo demás, todo exactamente igual que el resto de casimeritos. No me enrollo mucho porque sé que este cacho se os hace un poco pesado. Así que vamos a seguir viendo a nuestro pequeño. A ver, vamos a dar la vuelta a la cajita que se nos ha desmontado entera. No pasa nada. Ya está. Y vamos a ver, porque aquí pone zona de exploración neofancese. A ver, que por aquí se asoma algo. A ver, que tenemos por aquí. Modum operantis tapioca festival. Grado pancese. Esto se pone así. Así. Y ahí dentro es donde irá nuestro pimpollo. Ahora lo vemos. Aquí vamos a poner al pequeñito para curarle. Aquí luego ya le haremos las curitas del ombligo. Le que hidrataremos con cuidadito la ameo garrapata. Y demás. Quería que vierais también dónde ponerle a reposar. Vale. Y aquí es lo que viene. Yo os decía. Lo de los cinco días. Días. Que hay que ponerle aquí. Y ir comprobando cada día el grado. Y luego con las perlitas que trae aquí. Se las echaremos por encima. ¿Qué os ha parecido? Es precioso. Me tiene. Ay, qué bonito eres, Epifanio. Es que me encanta el pelito. Ahora vamos a salir a la calle a ver si cambia de color. Pero antes de nada. Ah, sin chuchupetín. Qué guapo estás. Vamos a salir a ver que te dé el sol. A ver tu cambio de... Ay, qué durita está de las piernas. Tu cambio de color. Y volvemos. A ver. ¿Veis? Poco a poco va poniéndose de color moradito. Según donde le ponga la mano, esa zona cambia menos de color. ¿Veis qué tono más morado? ¡Guau! Cuanto más sol le da. Más moradito se pone. Uy, es precioso. Si antes me gustaba, ahora me gusta mucho más. ¿Qué os parece? ¿No es precioso? Os dejo un poquito más que lo veáis. Como veis, sí que ha cambiado de color. ¿Veis qué color más bonito entre moradito y rosa? ¿Qué es lo que ponía? Mirad, se le ha quedado la marca del chupetito morado. ¿Qué gracioso? ¿Qué gracioso? ¿Qué gracioso? Se pongo que ahora poquito a poco se le irá quitando otra vez el color y volverá a su estado normal. ¿No os parece una monada? Bueno, pues aquí con mi epifanio os despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like. Os leo en comentario. Y nos vemos el próximo vídeo la semana que viene. ¡Hasta pronto, colorines!